Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, signo de Géminis. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti esta semana te dicen los ángeles, querido Géminis, que es muy importante el descanso. No que te levantes tarde, no que te quedes tirado, tirada en la cama toda la semana. No, es muy importante que cuando tú vayas a dormir, es hora de dormir. Dejes el celular a un lado, dejes las preocupaciones, las angustias, todo eso que te está atormentando y no te deja descansar. La mente está muy cansada, tu energía está muy baja. Entonces es muy importante que esta semana trates de descansar tu mente, tus pensamientos, tus ideas, para que así le puedas dar la oportunidad al universo de mandarte energía de luz, energía de éxito y de prosperidad, porque mira que la necesitas y principalmente esta semana. En la salud te dice el universo que es muy importante que empieces a meditar, empieces a hablarle a tu poder superior. Hace mucho tiempo que no lo haces. Hace mucho tiempo que no hablas con tu poder superior. Te has olvidado de él. Comienzas a perder la fe. Comienzas a perder, a perderte en esa energía de tristeza, de melancolía y te dice tu poder superior. Aquí estoy. Yo nunca me he ido de tu lado. Siempre he estado aquí para ayudarte, para agarrarte de la mano y salir adelante. Pero es cuestión que tú quieras. Es cuestión que tú me hables para que yo pueda actuar en tu vida, para que tú también tengas ese deseo de salir adelante. Por eso es que tu salud se ha visto desmejorada en cuanto a la energía. Estás muy intenso. Estás muy apático, apática. Ha habido momentos en donde estás triste, alegre, feliz. Hay muchos cambios de humor. Por eso es que en el trabajo vienen cambios importantes. Posiblemente te estén pidiendo que renuncies. Posiblemente te están diciendo que ya no hay más oportunidades ahí o te quieren cambiar hacia otro lugar. Yo veo que en tu trabajo hay un viaje el cual no te recomiendo que lo hagas. Es un viaje el cual te puede poner un tanto en peligro o en riesgo de tu estabilidad emocional e incluso de tu seguridad física. Esto tiene que ver con las cuestiones laborales. Así que ten mucho cuidado hacia dónde te diriges, hacia dónde aceptas ir a viajar, a colocar algún negocio, alguna propuesta. Ten mucho cuidado. Tú lo que quieres es escapar. Tú lo que quieres es salir corriendo de donde estás hablando en la cuestión laboral. Y esto no es así. Tienes que enfrentar lo que estás haciendo. Tienes que enfrentar las consecuencias de lo que en un pasado no hiciste correctamente. Créeme que si tú enfrentas y le hablas a tu poder superior, le hablas a tu ángel de la guarda, él te va a ayudar a salir adelante de esta situación por la que tú estás pasando. ¿Ok? En el amor te dice el universo para en esta nueva relación que tú estás iniciando, vas muy rápido. Te dice el universo que tienes que ir despacio, momento a momento. No quieras correr. Es una relación la cual apenas va iniciando. Y si tú sigues con esta energía de rápido, 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 lo único que vas a hacer es cansar a la persona que tienes a tu alrededor y te va a dar las gracias porque todavía él o ella no están listos para lo que tú quieres porque es una relación muy fresca. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, vayan despacio. Están viviendo una relación muy intensa. No te das tiempo de escuchar a tu pareja, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que necesita de ti principalmente como ser humano. Recuerda el por qué decidiste vivir o compartir tu vida con este ser humano. Hoy te estás enfocando más en tus problemas que en tener paz dentro de tu hogar. Y eso te está llevando a que tu relación matrimonial o marital se convierta en un conflicto constante. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, no es tiempo de iniciar una nueva relación. ¿Por qué no es tiempo? Porque tú vas muy rápido, porque todavía no sanas las heridas de la relación pasada. Todavía no has entendido que no te puedes seguir conduciendo de la manera en la que te comportas en las relaciones. Y si tú empiezas el día de hoy una nueva relación, esto va a terminar muy mal y va a suceder lo que siempre haces en las relaciones pasadas. ¿Y qué es lo que haces? Huyes. No terminas, no cierras círculos. Y eso te va afectando conforme van pasando los años porque vas dejando poca energía en cada una de esas personas. Porque como no cierras los círculos, pues obviamente esa energía queda abierta y dispersa. Por eso llega un momento en donde por más que duermas, en donde por más que te levantes tarde o trates de estar descansado, no descansas. ¿Por qué? Porque tu mente, tu cuerpo y tu espíritu sigue pensando en todas esas relaciones que nunca has cerrado. ¿Por qué le sigues mandando mensaje a Alex? ¿Por qué le sigues mandando fotos a Alex, Alex, Alex atrás? O sea, tienes que cerrar. Si ya terminaste una relación amorosa, ya se acabó. Ya no hay por qué estar en contacto con esas personas porque si no después tus redes sociales van a estar llenas de puras personas que fueron tus parejas en el pasado. ¿Ok? Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en mi número telefónico que aparece en la pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora vamos con los puntos de la suerte. Tu número de la suerte es el 842. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. El color que te va a ayudar a que tengas un descanso, a que haya una transmutación de las emociones en tu ser, es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Para esta semana la recomendación que yo te puedo dar es bañate con agua de lechuga para que estés más fresco, más fresca y para que tengas una mejor visión de todo lo que hay a tu alrededor y te des cuenta de todas las bendiciones que hay en tu vida. ¿Ok? Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.